Tengo una palabra para los que están bajo fuego, exactamente para los que están bajo tentación o bajo una crisis. Y dicen, ¿sabes? No estoy pasando mi mejor momento, ¿sabes? He tenido una semana difícil. Orando esta mañana el Espíritu Santo me mostraba a gente que está bajo una presión muy grande en cualquiera de los niveles. Cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal, cuando te dicen o te alertan de que hay una crisis financiera o que tus hijos están en problemas, uno como que la agenda se le hace añicos, se le hace pedazos. Y todo lo que teníamos planificado se nos derrumba. Nosotros familiarmente hemos pasado por momentos así, cuando de pronto descubrimos que un niño se enferma, todos los planes que teníamos, aunque sean planes sencillos de comer algo juntos, de estar tranquilos, de dormir en paz, es como que esos planes se despedazan en un instante y uno tiene la amarga sensación, la difícil sensación que Dios acaba de mirar para otro lado y te ha abandonado. Hoy dirijo mi mensaje en este servicio a los que dicen, sabe, yo estoy en esa crisis y he venido a buscar una palabra de dirección, una palabra de aliento, una palabra que me ayude a poder estar enfocado, porque ese, damas y caballeros, es el problema cuando estamos en crisis. No nos podemos enfocar. Tenemos un desenfoque, una dualidad de la visión, que es lo peor que nos puede pasar. ¿Cómo pensar en ir a la compañía y ser productivos cuando tienes un hijo peleando por la vida en el hospital? ¿Cómo puedes pensar en el ministerio y en lo que Dios tiene y en las naciones y en lo que te va a dar cuando estás pensando que no puedes pagar tus impuestos o el lunes tienes una deuda y el acreedor volverá a llamar? Tú dices, señor, hay algo que está funcionando mal acá, no me puedo enfocar, no puedo ser productivo. Cuando algo te quita, la productividad te pone en off. Yo admiro al que puede discutir con su esposa, saludar a su suegra y salir a predicar como si nada ocurriera. Yo no puedo hacer eso. Puedo discutir con mi esposa, pero no saludar a mi suegra y predicar. No, no. Es increíble ver gente que puede resolver la vida y decir, bueno, esto es sencillo y tengo que elevarme por encima de esto. La mayoría de los seres humanos normales, cuando tenemos un problema, estamos en off y no podemos pensar. Tienes una crisis de pareja, no puedes ser productivo. Tienes una crisis en el hogar, te preocupa tu hijo, te cuesta orar. Aunque algunos dicen, cuanto más llores la crisis, más cerca estarás de Dios. Yo entiendo eso. Hablo de productividad. Hablo de problemas que te roban la energía y no te dejan ver claro. Y entonces tengo un episodio bíblico en San Mateo, capítulo 6, el versículo 22, que les quiero regalar y estoy seguro que quizás nunca lo hemos visto de la siguiente forma que lo vamos a ver hoy. generalmente cuando los predicadores usan el episodio de Mateo 6, 22, lo usan para hablar de la limpieza, de la santidad de nuestros ojos, lo cual no es un tema menor. Uno tiene que tener los ojos limpios en cuanto a la integridad se refiere, pero hoy quiero que lo veamos desde otra óptica. Dice Mateo 6, 22, van a variar conforme las revisiones las palabras, pero más o menos es lo siguiente. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Présteme atención, por favor. Lo que la Biblia está diciendo es, si tienes un problema en tu ojo, en tu manera de ver los problemas, la vida, el desafío del día lunes, todo lo que pase por el filtro de tu ojo va a ser problemático, porque tu manera de pararte es a través de una visión turbia. Nosotros en realidad no vemos con los ojos. Los ojos es un cristal o un lente que transfiere la imagen a nuestro cerebro. Si nosotros tuviéramos solo ojos y no tuviéramos cerebros, no podríamos ver. Nadie mira con los ojos, sino que es un lente que transfiere la imagen que estamos viendo al lóbulo occipital que está de acá atrás. ¿Qué me dicen, eh? Me lo aprendí para este sermón. No, no, porque yo pensaba que uno veía con el ojo, ¿no? No. Esto es un lente y entonces lo que vemos se transfiere al lóbulo occipital que está en la parte trasera o la parte de atrás del cerebro que conjugado con el lóbulo frontal entonces hay una imagen en el cerebro. Tú ves. Pero eso es nada más, esta es una suerte de cristales o ventanas. En realidad nosotros estamos viendo con el cerebro. Por eso la Biblia dice que tenemos que cuidar la mente o renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Soy claro o sí o no? Porque a través de la mente nosotros decidimos si una imagen es buena o una imagen es mala. O sea, se conjugan todos los sentidos y envían información al cerebro. Se los voy a poner así para ser más claro. Prueben de ver una película de terror bajando el volumen y que sea una película muda y van a ver que si les causaba un poco de temor cuando le quitan el volumen al no tener el oído no produce tanto miedo. Lo que produce miedo es ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Wiii! Pasa un gato y usted grita ¡Oh no! Esa misma escena le quitan la música y el cerebro no entiende que está viendo temor. porque el temor se conjuga con una serie de sentidos que van a los diferentes lóbulos el frontal y el occipital y dice esto es para tener miedo. Uno tiene más miedo cuando va a una a un entretenimiento de terror desde que hace la fila más de que lo que hay adentro. Siempre. Cuando éramos niños había algo que se llamaba tren fantasma en los parques de diversiones de Argentina nada que ver con Disney o Universal Studios. Pero íbamos al tren fantasma que ahora si lo viera sería casi para ponerlo en Cartoon Network. Era horrible lo que había. Era un hombre con una calabaza una araña vieja que caía así que ya no bajaba. Pero el miedo estaba cuando hacíamos la fila porque decíamos ¿qué hay adentro? No sé pero la gente sale orinada ¿no? Y mirábamos así no me parece que sale mojada nada más no era transpiración porque no había aire acondicionado. Pero había tanto miedo que cuando llegábamos gritábamos hasta por el acomodador que nos decía por aquí ¡Aaah! Hacíamos porque ya veníamos con temor. Todo es cerebral. Por eso el Señor dice que hay que cambiar el espíritu de nuestra mente. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Entonces todos los olores tienen que ver los aromas lo que oímos lo que es todo eso tiene que ver con el tacto con la información que le enviamos al cerebro y de ahí nosotros nos predisponemos a tomar la vida de una manera o tomar la vida de otra. Alguien que le estaba leyendo hace poco en una historia en su biografía decía que había tenido un accidente y cuando él podía ver aún en el inconsciente a los paramédicos y a las enfermeras él veía que se cruzaban miradas preocupantes entre los médicos y decían este hombre o musitaban o murmuraban este hombre está casi muerto y entonces él con un hilo de voz dice atiéndanme como si fuera un hombre vivo no un hombre muerto porque yo he decidido vivir no he decidido morir y esa actitud hizo que cambiara la actitud de los médicos y esa actitud lo sacó del borde de la muerte porque ante una misma situación él decidió cambiar el switch y ver las cosas en un estado positivo hasta ahí me siguen si o no dígame amén ahora ¿qué es mirar en perspectiva? mirar en perspectiva significa que de donde te decidas a pararte en la vida es como vas a ver los problemas o vas a ver las soluciones si estás en un rascacielos lo más probable es que veas el resto de la ciudad y más allá hasta veas donde se termina la ciudad y los otros edificios si estás en el foso o en la parte más honda de una zanja si miras hacia arriba vas a ver solamente una hilera de cielo y si miras a los costados vas a ver piedras tierra y a lo sumo un par de gusanos no vas a ver nada es donde estás parado como puede ver la vida hasta ahí soy claro sí o no lo que yo intentaré hacer ahora en este mensaje es no prometerte que no va a haber crisis no puedo prometerte que no va a haber problemas pero puedo darte la palabra como hombre de Dios que me envía que él te va a parar en una situación diferente donde la crisis va a ser un tema menor y aunque tengas temor y aunque estés preocupado eso nunca va a quitar el cielo que está abierto sobre ti porque él te va a parar no en una zanja sino en un rascacielos ¿me siguen hasta ahí si o no? dígame amén Dios va a pararte en una situación diferente oraba esta mañana y le decía Espíritu Santo quiero que me digas bien ¿qué quieres que logre con esta palabra? y el Espíritu Santo me decía yo voy a parar a mi iglesia en una situación diferente donde los problemas pasarán por debajo y no por encima donde las nubes aunque parece que ahora a algunos les está tapando el cielo y la visual los voy a elevar como un avión donde las nubes aunque sigan y estando allí estarán por debajo y no por encima estoy siendo claro en eso o sea Dios va a cambiarte tu posición no va a quitar el problema ahora esto es lo que quiero transmitirles por favor miren Pablo está en medio de una tempestad el apóstol Pablo en medio de una tempestad terrible como algunos de ustedes tuvieron esta semana una tempestad donde literalmente tu barco parece una cáscara de nuez que se va a dar vuelta yo creo que si un avión moderno se movía y yo tenía cierto nivel de preocupación imagino lo que debe ser de estar en el medio en alta mar en los tiempos del apóstol Pablo donde la tormenta es oscura y el gran quebrantador viene contra tu pequeño barco y entonces la Biblia dice en Hechos 27, 22 que Pablo levanta la voz en medio de la tormenta para hablarle a los marineros al capitán y Hechos 27, 22 registra ese incidente Pablo dice los exhorto a tener buen ánimo no habrá pérdida entre ustedes nadie va a morir solamente se va a perder la nave que aliento ¿no? y Pablo agrega porque ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo y me dijo Pablo no tengas temor porque tienes que hablar ante el César en Roma así que Dios te concedió vida a ti y a los que navegan contigo por tanto tengan ánimo porque será como se me ha dicho Pablo sabía que iba a Roma a predicar estaba en medio de la tormenta pero él tenía una palabra que Dios le había dicho tú vas a Roma a predicar ante el César y esa palabra esa visión hizo que él se elevara por encima de la tormenta ¿logran captar lo que les estoy diciendo? entonces tú no necesitas evitar las tormentas necesitas una palabra para saber dónde te diriges y entonces pase lo que pase enfermedad crisis financiera todo es un pequeño detalle porque tú vas a un puerto seguro que Dios ya te dijo y él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para decir una palabra y no cumplirla estoy siendo claro díganme jamás una palabra jamás tu compañía va a quebrar si tienes una palabra de la cual aferrarte tu familia no se va a disolver si tienes una palabra como Pablo tengo que ir a Roma ¿cuántos quieren una palabra? a ver si soy claro no les prometo no tormentas les prometo una palabra para que puedas pasar las tormentas ¿si? yo tuve una visión y vi a mis hijos grandes los vi casados lo peor es que mi hijita Megan estaba con un muchacho que no me gusta no hablé con él porque solo fue un sueño pero no me gusta su cara Liliana no me gustan sus intenciones y aunque él llegará dentro de 25 años ya no me gusta y estoy buscando a ese hombre porque es un bebé y quizás pueda resolver el problema ahora me siento como Herodes quiten a los bebés de aquí fuera de toda broma yo he visto a mis hijos para adelante yo veo a mis hijos para adelante veo a mis nietos me veo yo más anciano peinando canas muy joven y elegante sin problemas de próstata sin problemas de vejez yo voy por la playa así soy un viejo feliz mi suegra ya murió hace muchos años Liliana está allí conmigo también hacemos cosas divertidas los abuelos carrera de sillas de ruedas no sé en fin y veo mis nietos y veo mis hijos es una casa frente al mar y hay un faro y es una casa donde el mar casi golpea mi casa donde yo vivo y yo puedo sentarme a escribir el viento y la lluvia que a veces viene sobre la costa golpea sobre una ventana donde yo tengo una computadora y estoy escribiendo un libro con toda mi vida y mis hijos todos están allí esa visión es una palabra es un rema es una promesa Dios me dijo tú ocúpate de mi viña y yo me ocuparé de tu viña de los tuyos no debería preocuparme si mi niño algún día se despierta con fiebre ¿verdad que no? no debería preocuparme de que una peste lo agarre de que se muera de que tengo un accidente de tránsito porque estuve en mi futuro y en mi futuro mis cuatro hijos están allí y están mis nietos y mis bisnietos yo he estado allí no es una sensación no es un deseo yo estuve allí y eso me aferra a mi presente y me da tranquilidad todo está bien puede venir un médico y decir alguien se va a morir no yo estuve allí tengo una palabra eso es lo que Pablo le dijo tranquilos yo estoy por encima de la tormenta el barco se va a perder pero vamos a sobrevivir por lo menos yo lo haré porque él me dijo tienes que predicar en Roma y si tienes una misión escucha lo que voy a decirte si tienes una misión no hay tormenta tan grande que pueda detenerte o que pueda paralizarte o que no te permita llegar ¡Aleluya! procura una visión la visión clara siempre te hace ver por encima de la tormenta ¿cuántos lo creen? dígame en amén tienes que saber eso los ángeles hay una legión de ángeles que están protegiéndote todo el tiempo porque tienes una misión porque Dios no va a desperdiciar tanto entrenamiento ¿han visto las películas de James Bond? ¿alguien vio las películas de James Bond o yo soy el único mundano que las ha visto? una dijo amén amén ya sea hace años o los nuevos Bond pero a mí me sorprende que aun cuando Bond hace pedazos los aviones aun los propios rompe los autos ocasiona daños en la ciudad su entrenadora dice debería mandar este tipo a la cárcel pero no puedo desperdiciar el entrenamiento de este hombre me costó mucho tiempo y mucho dinero entrenar a Bond para darme el lujo de no enviarlo a una nueva misión así que lo reta le dice no estoy feliz con lo que has hecho Bond y él dice lo siento Bond James Bond lo siento y lo envía a otra misión eso es lo que Dios te está diciendo hoy si te he dado una misión y una palabra como a Pablo si te he mandado a predicar si te he puesto como luz donde hay tinieblas sal donde hay sin sabor cuando estés en medio de la tormenta tú simplemente diles a los demás nada va a pasar porque Gebel Dante Gebel está aquí porque tú estás aquí porque estás en el lugar correcto a la hora indicada a pesar de que hay un mundo natural que te rodea están tomando esa palabra dígame amén ahora escuchen Pablo naufragia naufraga naufraga muy bien es que con el inglés que manejo se me complica mucho cae en una isla llamada la isla de Malta y en el medio de la isla los nativos dice la Biblia empiezan a atender a todos los que habían llegado allí a la costa supongo que están todos mojados muertos de frío y dice nos recibieron no con poca humanidad o sea nos recibieron bien y entonces empezaron a traer ramas a hacer fuego alguien trajo un té caliente eso está en la Biblia dice que habiendo recogido Pablo algunas ramas hechos 28.3 algunas ramas secas luego que los nativos lo atendieron lo echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano oiganme porque yo dije al inicio de este mensaje que era para los que están bajo ataque bajo fuego los que dicen no solo estoy bajo una tormenta sino que las víboras me están atacando se le prendió una víbora en la mano a Pablo cuando los nativos o los naturales de allí vieron la víbora miren esto que es maravilloso colgando de la mano de Pablo se dijeron este hombre tiene una maldición porque lo que no pudo el mar contra él ahora se ve que en tierra la maldición lo va a tocar la justicia no lo deja vivir no lo deja vivir pero Pablo sacudiéndose la víbora en el fuego ningún daño padeció se sacudió la víbora ¿por qué razón se sacudió una víbora que pudo haber sido venenosa que si todos pensaron que ese hombre iba a morir es porque seguramente era una víbora una serpiente una limaña con cargas de veneno ¿por qué Pablo se la sacude y dice la Biblia que luego creían que él era un dios si siguen leyendo leerán que dijeron al verlo que no moría dijeron no, este tipo es una especie de dios porque no se ha muerto Pablo era en algún punto invencible no era un superhéroe de Marvel no era un superhéroe de DC Comics era un hombre normal con una misión divina y una inmunización a las tormentas y a las serpientes ¿estoy siendo claro o sí o no? y aquí os doy potestad dice la Biblia para pisar serpientes escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada diga conmigo nada no, no, no diga fuerte y nada me dañará ¿no podrías vivir solo con eso? ¿no podrías vivir feliz con eso? ¡Nada! ¡Nada! ¡Aleluya! ¡Me va a dañar! ¡Ja, ja! ¡Nada! Se sacude la serpiente le dice lo siento serpiente tendrás que buscar a otro yo voy a Roma tengo una misión y si la tormenta no pudo conmigo serpiente date cuenta que no podrás tampoco conmigo era inmortal una palabra un rema lo mantenía Pablo es necesario que prediques ante el César mi pregunta esta mañana esta tarde es ¿qué palabra te va a mantener cuando la serpiente venga? ¿qué palabra te va a mantener cuando la tormenta azote tu barco? ¿qué palabra? la que Dios me dijo a mí no te servirá serpiente ya lo dijo el pastor él tiene una misión y la serpiente va a decir ¿y a mí qué me importa si te estoy picando a ti? saben que en las montañas en los lugares altos donde hay frío las serpientes no suelen estar si quieres jugar en paz con tus niños si quieres no tener un encuentro accidental con un ofidio debes subir a los lugares más altos donde allí las serpientes no podrán atacarte y la Biblia dice acontecerá en los últimos tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza de las montañas allí alto más alto que todos los collados y allí acudirá mi pueblo Miqueas 4.1 Job 28.7 dice allá arriba en los caminos de Dios es una senda que no la conoció ningún ave ni ojo de buitre jamás la vio y nunca la pisaron animales fieros ni león pasó jamás por ella Dios dice yo te elevaré a un camino tan alto donde las serpientes las tormentas siempre estarán por debajo estoy siendo claro David es el mejor salmista que ha dado la historia y hay unos salmos llamados salmos de la ascensión que son los salmos que David cantaba cuando todo su pueblo iba al lugar alto cuando se mudaban al monte de Sion ese salmo de la ascensión empieza en el salmo 120 es el salmo más bajo más preocupante donde se describe a un hombre preocupado atacado por tormentas y serpientes pero luego empieza a cantar y durante 15 pasos durante 15 salmos David empieza a subir literalmente de nivel y dice alabaré a Jehová en el medio de las crisis me subiré por encima de las tormentas no temeré lo que el hombre me pueda hacer aunque conspirar en contra mí él está conmigo y empieza a alabar hay momentos en que estamos aquí alabando a Dios y el Señor me dice esta es esta es la manera primaria en que yo quiero enseñarle a la gente a esta maravillosa gente a comportarse en medio de las crisis ponte los auriculares y canta en medio de los problemas canta en la sala de terapia aunque duela canta no digo que se te vaya el dolor canta alaba a Dios eso te eleva por encima de las serpientes canta adora al Señor pruébalo no tienes como cantar llévate un disco de la catedral cómprate un disco del artista cristiano que prefieras y adora canta prueba lo que es en medio de la crisis subir auto automóvil poner un disco a todo lo que da y cantar al Señor vas a ver como cambia la óptica canta y entonces el salmo de la ascensión vas elevándote de nivel por encima de las tormentas y las serpientes se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban cantando en un calabozo en medio de cucarachas en medio de alimañas ratas y ellos comenzaron a cantar y una vez se lo conté aquí a la iglesia tal vez no sé que cantaron Pablo y Silas pero ellos estaban seguros no nos podemos morir porque todavía tenemos que predicar creen esto si o no no nos podemos caer todavía tenemos que predicar así que imagino a Pablo y Silas en medio de serpientes sacudiéndose serpientes sacudiéndose las ratas y presos y entonces dice no nos podemos dar por vencidos y tal vez le dijo a ver toca un ritmo así ahora acompáñenme imaginen que Pablo y Silas tienen que cantar algo así que acompáñenme como si fueran los demás presos en medio de problemas y hagan así con las palmas todavía hay ratas y serpientes que cantaron no sé pero tal vez algo así como dice Aleluya soy libre libre nada me puede atar por la sangre de Cristo libre soy hay un amigo que dice que mientras cantaban esta canción Dios empezó a ser así en el cielo y al hacer así todo el cosmos empezó a moverse y como se empezó a mover hubo un terremoto y en el medio del terremoto la cárcel se abrió Aleluya dile Aleluya soy libre libre nada me puede atar por la sangre de Cristo vamos libre soy palmas así y dice la Biblia aun cuando todo parezca oscuro cuando la tormenta parezca que es la peor de la peor dice el Señor yo estoy contigo para librarte ¿cuantos creen eso? díganme amén yo estoy a cargo dice el Señor Aleluya Dios está aquí indudablemente y la presencia del Señor es tan extraordinaria imaginando que ustedes vinieran a un consultorio espiritual y yo fuera una suerte de terapeuta no puedo asumir el rol del terapeuta espiritual porque ese es Jesús pero podría yo fácilmente oficiar de su secretario hoy y decirle él me ha dicho que me cuente su problema y yo le he de transmitir cuál es la solución yo quiero hoy darles una sesión de terapia espiritual para gente que está aquí que tiene un común denominador sufre de algo que todos sufrimos que todos pasamos y que yo sentí fuertemente esta semana que esta era la palabra porque había muchas personas que vendrían cargadas con esta situación estoy hablando de las personas que están preocupadas preocuparse como la misma palabra lo dice es estar ocupado por algo antes de tiempo pre ocupado y la preocupación nos hace que estemos centrados en algo que todavía no estamos en medio de eso pero ya por adelantado a cuenta tenemos una crisis por algo que no podemos solucionar entonces yo quiero hacerte una pregunta al corazón quiero que te recuestes en el diván espiritual no se duerma solo recuéstense en el diván espiritualmente hablando metafóricamente hablando y quiero que me digas cuál es tu peor preocupación en este momento cuál es la preocupación que a veces se transforma en obsesión en una paranoia recurrente fracasar en público que te deporten que no te salgan los papeles temor a quedarte solo temor a que no te amen temor a nunca encontrar al cónyuge de tu vida de tus sueños y que se te vaya escurriendo la vida entre los dedos temor a una enfermedad incurable podríamos hacer una lista extensa que obviamente no voy a hacer para que no se me depriman pero yo creo que todos tenemos una preocupación de esas que exceden a la preocupación lógica normal que podemos tener en una semana regular diciendo cómo voy a pagar estos impuestos o cómo voy a pagar tal cuota o qué voy a hacer con mi hijo que le está yendo mal en el colegio hay preocupaciones que son normales regulares sencillas entendibles pero hay otras que se mantienen con el tiempo y que nos fragmentan que no nos dejan pensar con claridad oigan lo que dice un reporte médico por favor primero le quiero dar todo esto para darle después la terapia que es muy sencilla si siente usted ansiedad y preocupación en exceso dicen los reportes médicos si le cuesta controlar ese estado de constante preocupación si se siente impaciente inquieto irritable con dificultad para concentrarte como decía mi papá que tenés hormigas en el en el cuello por decirlo de una manera sencilla si sientes contracturas o dolores musculares si te resulta difícil conciliar o mantener el sueño si se levanta muchas veces para ir a orinar y lo que es peor no tienes próstata porque eres una dama y dice porque me levanto si respondiste afirmativa afirmativamente a cualquiera de estas preguntas sufres de TAG ¿sabes lo que es el TAG? trastorno de ansiedad generalizado que lo sufren hoy en día de cada 100 personas 60 un trastorno de ansiedad generalizada yo debería estar feliz pero no estoy feliz y no sé por qué debería ver lo que Dios me ha dado pero en lugar de ver lo que Dios me ha dado veo el resto si yo tomara una hoja de papel blanco y les diría ¿qué ven? ustedes dirían veo un papel blanco no veo nada más es simplemente un papel blanco pero si yo con un bolígrafo dibujara un punto negro aquí diría ¿y ahora qué ves? nadie diría veo un papel blanco todos dirían veo un punto negro de pronto todo el papel blanco no tiene más sentido solo importa el punto negro esa es la preocupación la preocupación es un pequeño punto negro en un gran papel blanco de la vida que nos preocupa y no nos permite disfrutar lo que sí tenemos por eso la Biblia habla mucho de la preocupación preocupación significa dividir la mente y tu mente debiendo estar ocupada en lo que Dios quiere darte estás preocupado por algo que no puedes ni manejar ni controlar entonces se te fragmenta hago otra pregunta estimados pacientes ¿cuándo resolviste un problema preocupándote? ¿quién puede decirte ¡eh, eh, eh, eh! sí que resulta el otro día me levanté con un montón de deuda y entonces hice dos días de colitis tres días de vómito un día me comí las uñas le grité a mis hijos no dormí en cinco días y después de preocuparme todo apareció el dinero en el escritorio ¿quién? ¿a quién la preocupación le sirvió de algo? dijo sí, gracias a que me preocupé el problema se solucionó a nadie preocuparse no hace que la situación se altere preocuparse significa ocuparse antes de tiempo ¿me están siguiendo? ¿sí o no? ahora esta es la primera receta noten los que tienen el recetario a mano Mateo 6.27 primera solución a la preocupación ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane o se preocupe añadir a su estatura un codo? o sea si naciste chaparro te va a quedar chaparro por más que te preocupe entonces uno dice pero esto me va a hacer bien esto para arrancar si estás preocupado por más que te afanes esto es como el proverbio chino si un problema no tiene solución no vale la pena preocuparse y si tiene solución no vale la pena preocuparse ¿quién de ustedes por más que se afane podrá añadir unos centímetros a lo que mide? nadie hay cosas que no puedes controlar hasta ahí me están siguiendo ¿sí o no? segundo la oración tiene que ser la primera opción siempre cuando la preocupación te asalta lo primero que tienes que hacer es orar ¿por qué digo esto? yo lo dije hace unos mensajes atrás unas semanas atrás porque siempre dejamos la oración como segunda opción y bueno si no me queda otra lo único que me queda es orar ya hablé con el abogado hablé con el contador pedí plata prestada no me presta nadie y me voy a tener que poner a orar como que la oración es el último recurso pero la oración es el primer recurso de los cristianos ¿me siguen hasta ahí? ¿sí o no? el primero escuchen esto por favor primera de Pedro 5-7 después de desayunar livianito como desayunan ustedes huevo con jamón con chorizo colorado chorizo negro con todo tipo de jamones huevos revueltos otra vez café negro luego que ustedes tomen ese desayuno tan saludable antes de salir de casa y subir al automóvil se toman una cucharada de primera Pedro 5-7 tres cucharadas de Mateo 6-27 no pueden ser más altos de lo que son aunque se afanen pero antes de salir de la casa una cucharadita más de primera Pedro 5-7 toda la ansiedad échenla sobre él no se la lleven a pasear en el automóvil diga estoy ansioso estoy preocupado pero así es como opera la preocupación vas al médico por un examen médico de rutina o vas a la clínica por un examen médico de rutina porque te toca porque te lo exigen en un empleo en análisis de sangre etcétera etcétera el médico descubre un bultito un lunar algo que dice mmm no me gusta yo haría más estudios más análisis y vería de estirparlo por las dudas el médico te da una copa de ansiedad en el consultorio tiene dos maneras de actuar o sales y vacías llegas a tu casa con esa copa de ansiedad la vacías en la olla de la preocupación la pones a fuego lento revuelves y revuelves y revuelves y me había morido yo tengo una tía que le agarró un lunar y se extendió todo era todo un lunar la tía después es terrible me voy a ramificar toda y revolver y revolver y revolver o tienes la oportunidad de llegar con esa copa de ansiedad llegar a tu casa o sin siquiera salir del consultorio vaciarla y derramarla a los pies de la cruz y decir señor yo no tengo control de esto ni de mis lunares nada tú eres el que tienes el control y quiero que me liberes de toda preocupación ¿cuántos lo creen? díganme amén o sea la preocupación es una decisión como la felicidad tú decides caminar por la sala de espera preocupado o orar para que la operación salga bien tú decides preocuparte por lo que no vas a poder pagar o decirle señor dame claridad mental para saber cómo voy a salir de mis deudas tú decides hablar de lo malo que te pasa con una amiga o con un amigo o buscar a alguien más espiritual que tú para decirle a ver dame una palabra de aliento porque yo mira agarro la Biblia y veo todo gris en este momento tengo la mente como dijo el pastor fragmentada y no puedo pensar en nada porque estoy absolutamente metido en esta ansiedad entonces cuando ustedes se suban al automóvil se llevan unas pequeñas pastillas chiquititas que son muy prácticas de llevar aquí acuérdense toman en ayuna las 3 de Mateo ¿no es cierto? la de Pedro antes de salir de casa y se llevan las pastillas y en cada semáforo se van tomando una pastilla van a llegar todos drogados así a la entrada ¿no? de Filipenses 413 por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y ahí nomás en vez de contraindicación vieron que los medicamentos a veces dice esto te cura el dolor de cabeza y la contraindicación vómito marea accidente de tránsito que tu suegra se te viene a vivir todas las contraindicaciones que están ahí este no tiene contraindicación este dice no solo sean conocidas tus peticiones delante de Dios sino que lo que te da o la o la o la el beneficio es que la paz de Dios diga conmigo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús tu paz oigan esto tu paz vale más que preocuparte toda la semana ¿qué vale la paz? perder la paz ¿por qué? perder la paz ¿por qué? por perder la casa vas a perder la paz pero en mi casa pastor y vas a perder la paz por una casa sí pero no sabes lo que me ocurrió a mí me dijeron que me detectaron algo maligno y por eso vas a perder la paz la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón es una promesa de Dios es una promesa divina y dice esto es para ti tus pensamientos recibirán hoy una unción de paz ¿cuánto necesitan paz en su corazón? díganme amén hoy van a recibir una unción de paz díganle que está al lado prepárate para recibir una unción de paz hoy vas a recibir una unción de paz cabezón hoy van a recibir una unción de paz aquellos dicen yo no sé ni por qué estoy mirando este programa de televisión pero he perdido la paz soy cristiano y no duermo en paz hace tiempo ¿cuánto hace que no apagues el velador? y dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir confiado ¿cuánto hace que no duermes de verdad? en lugar de pensar en los impuestos que tienes allí en la mesa de luz piensas en lo que Dios tiene reservado para tu futuro estoy dirigiendo mi mensaje a aquellos que han perdido la paz algunos por un pecado otros por alguna alguna decisión equívoca hemos tomado en la vida decisiones equivocadas y cuando tomamos decisiones equivocadas en la vida en la vida perdemos inmediatamente la paz y es un efecto dominó vamos arrastrando lo que empezó como un copo de nieve termina siendo una pelota así de nieve que no nos deja pensar yo he orado aquí en este altar por gente que dice sabe pastor yo tengo una una carga acá algo que no me deja respirar una pregunta casi médica ¿todos pueden respirar profundamente bien? cuando hacen ¿pueden respirar hondo? ¿cuánto hace que no respiras hondo? y disfrutas el respirar el aspirar y expirar de manera natural ¿y a cuántos les hace como un peso acá en el corazón? por eso que no se soluciona hace semanas y meses y eso es porque no descansas los estoy invitando a descansar a descansar en el Señor el Señor me ha dicho dile a mi pueblo que yo tengo todo bajo control miren escuchen esto no es una palabra para que ustedes digan amén sí que linda palabra escuchen esto no hay nada más maravilloso que estar parado en un lugar donde Dios está empezando un avivamiento porque cuidado en el que se interponga a tocar esa gente gente que Dios eligió para un mover de Dios y yo creo que en la catedral de cristal ha comenzado el mover de Dios más grandioso en el sur de California y tú eres parte de eso y nadie te puede tocar cuando lo crees díganme amén nadie puede venir contra ti no pierdas la paz y lo que le da título a este mensaje conviértete en el aniquilador en el aniquilador de tus preocupaciones trata tus preocupaciones como a los mosquitos si te pica un mosquito no dice mmm me está picando me voy a preocupar un par de horas y después que me preocupe y lo vea chupar la sangre quizá tal vez considere tener relaciones diplomáticas con él y si no lo voy a tener que reventar nadie dice eso ¿qué hacemos cuando nos pica un mosquito? ¡pac! inmediatamente somos un aniquilador de mosquitos pero no podemos aniquilar las preocupaciones yo me he propuesto ser un aniquilador de preocupaciones no malgastes una hora de tu vida preocupándote por lo que piensa tu jefe de ti ve y pregúntale no malgastes varones solteros 35 años de tu vida pensando me querrá no me querrá sonso háblale y sácate la duda aniquila la preocupación yo conocí a Liliana mi esposa hace años y yo no dije me querrá no me querrá yo dije yo tengo que saber si eres sí o no pero aniquilar no quiero vivir con esto yo no quería casarme con una mujer fea horrible y que cuando la viera al lado diría pensar que podía haber estado aquí Liliana Moyano pero nunca me animé a preguntarle entonces yo dije si ella me da un cachetazo yo sabré esto significa un no o lo volveré a intentar mañana pero yo me convertí en un aniquilador de una preocupación sentimental cuando yo iba a un empleo no decía hay mucha fila y los que están delante mío están mejor preparados que yo yo iba y decía yo sé que me van a dar el trabajo o no me lo van a dar pero no voy a vivir con esa duda haz una lista de preocupaciones que es lo que te preocupa y vas a notar de que hay cosas que la mayoría no se hacen realidad un hombre fue a ver a un sabio ministro y le dijo un hombre que había perdido todo había tenido un colapso financiero y le dijo al pastor pastor estoy destruido perdí todo y el pastor le dijo no me digas que ha perdido su fe no, no, no la fe no la perdí es otra cosa oh, entonces es peor no me digas que ha perdido su carácter que han doblegado su carácter hasta desmenuzarlo por completo no, no, no no es mi carácter déjeme hablar entonces ya sé no me digas que perdió la salvación no, no perdí la salvación entonces mi querido no perdió ni la fe ni el carácter ni la salvación no perdió nada valioso que merezca esta entrevista vaya y póngase a trabajar tiene fe tiene carácter tiene la salvación no tiene nada que realmente lo preocupe si te tomas la vida así como un niño y evalúas tus preocupaciones te das cuenta que qué es lo peor que puede pasar volver a empezar crees que eres el primero que vas a volver a empezar el señor el señor el señor me dice que te diga hecha sobre mitos preocupaciones y descansa yo me preocupo por ti yo me preocupo por ti yo me preocupo por ti aleluya miren de las cosas que nos preocupamos 40% nunca llegan a suceder 30% tienen que ver con hechos del pasado esto es lo peor que la gente se preocupa por hechos del pasado y usted no sabe lo que era mi mamá y ya está ya está tu mamá no va a cambiar pero no sabe a mí me crió una abuela y ya está la mayoría vive con problemas del pasado 30% 12% se enfocan las preocupaciones en lo que la gente piensa de ti estamos preocupados por lo que algunos piensan de nosotros eso es algo que no podemos controlar tengo una mala noticia o una buena noticia el que te quiere te quiere y el que te odia te odia eso no lo va a cambiar nadie ojalá pero al señor lo odiaron y lo crucificaron y el señor no murió en la cruz para que te quieran a ti sino para que lo quieran a él entonces no tienes que preocuparte por si te aman o no te aman eso es otra de las razones 12% preocupaciones por si te quieren o no te quieren 10% se centra en la salud personal lo cual empeora más las cosas porque más te preocupas y si tenías un dolorcito de cabeza termina siendo cualquier cosa una migraña porque te preocupaste y 8% se centra en problemas reales que podemos influir o sea la vida nos pasamos el 92% de la vida preocupándonos por problemas imaginarios no estés preocupado porque el señor tiene el control no hay nada que puedas hacer cuando yo tenía 11 años de edad 10 o 11 años de edad mi papá me sentó en su falda para manejar el automóvil papá tomaba las decisiones más importantes yo no me preocupaba por accidente de tránsito donde doblar si había semáforos si alguien venía a chocarnos pero me dejaba manejar el volante y hasta en alguna ocasión me dijo en una esquina decide doblamos para allá o doblamos para allá y yo dije para allá pero el volante se me dobló para el otro lado igual porque mi papá lo iba manejando pero yo estaba al control y entonces sentía de que no tenía que preocuparme por nada aunque yo tenía el volante eso es exactamente lo que Dios está diciéndote con tu preocupación siéntate en mi falda no te preocupes por los riscos de la ruta por los semáforos por las avenidas por las salidas laterales tú solamente crees que estás en el control pero yo estoy manejando tocando el acelerador el freno deteniéndome yo tengo el control de las cosas tú solamente déjate llevar como un niño y yo tengo el control ¿cuántos lo creen? díganme amén y por el vestido Mateo 6.28 ¿por qué os afanáis? consideren los lirios del campo oigan esto que es maravilloso Mateo 6.28 esto si sigue mal es como el antibiótico miren consideren los lirios del campo que como crecen ni trabajan no hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos o sea aunque te compres un Armani un Versace no podrás nunca vestirte como los lirios del campo y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echan el horno Dios las viste así no Dios Dios no hará mucho más a ustedes hombres de poca fe que alguien me diga amén por favor Dios dice si yo estoy pendiente de los pajaritos de los lirios no voy a estar pendiente de tu preocupación Mateo 6.34 mucha Biblia hoy así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán el día de mañana es el día de mañana quieren que les termine esto con una pequeña sugerencia o consejo como esos consejos que nos dan los médicos cuando ya nos estamos yendo y en la puerta antes de que nos vayamos dice hey señora le digo algo más un pequeño consejo si yo volviera la vida atrás disfrutaría más el hoy no estaría tan preocupado por el mañana recuerdan el Titanic una pequeña grieta de un golpe que el barco se dio contra un témpano de hielo hizo que la historia fuera trágica y que todos conocemos porque obviamente todo el barco el indestructible barco se llenó de agua a partir del Titanic de aquel año los transatlánticos ya no tienen el riesgo de hundirse por lo menos en el momento aunque choquen con un témpano pueden seguir navegando por 24 horas más lo suficiente para en la época actual vengan los equipos de rescate y nadie pueda naufragar porque los tengo el papel porque quiero leerles un pequeño discurso de cuatro letras de cuatro frases que alguien dio en una universidad porque los transatlánticos actuales tienen compartimentos que van sellando el barco en diferentes partes si uno anda en un transatlántico sentirá por las noches un ruido como el de celdas que se cierran uno dice chocamos no se están cerrando compartimentos de modo que si el transatlántico durante la noche choca con un témpano y se quiebra el casco solo el agua puede entrar en ese compartimento pero no al resto del barco obviamente están en alerta tienen que llamar a los equipos de rescate pero les dará 24 horas en tener el agua aislada en un compartimento hermético cerrado por acero y un médico canadiense que dio un discurso a los graduados de una importante universidad dijo lo siguiente oigan fíjense si esto no es extraordinario se lo voy a regalar por el mismo precio de la consulta después te llega el bill como hacen los médicos no, no, no miren la vida es un viaje más largo que andar en un transatlántico muchachos vivan cada día en un compartimento hermético solo para ese día toquen un botón y como los barcos dejen afuera el pasado porque los días del ayer ya han muerto y tú no los puedes cambiar antes de dormirte toca otro botón y cierra con una pared metálica la ansiedad del futuro los días que aún no han nacido y así estarás a salvo por lo menos por 24 horas por lo menos estarás a salvo por ese día y ustedes dirán pero que feo por un día es un día a la vez basta el día con su afán vive un día a la vez si yo tuviera ahora sí retomo el consejo que les iba a dar si tuviera que darte un consejo yo viviría un día a la vez me perdí mucho de mi juventud por estar preocupado por el futuro ¿saben por qué me preocupaba? me preocupaba por mi economía si mis hijos iban a estar bien cuando ellos eran muy chiquititos luego me preocupaba si los aviones donde yo viajaba me he pasado la vida arriba de un avión se iban a caer y me preocupaba también si llegaría a la edad que tengo sirviendo al Señor o que encallaría en un encantilado que me equivocaría en el andar me preocupé y me preocupé y me preocupé debía haber hecho como los barcos cerrar el compartimento del futuro y decir Señor mi futuro está en tus manos ya lo tienes todo bajo control no tengo nada que agregar a mi futuro ya está todo todo está bajo control y tú me dices que todo está todo está bien Dios ya estuvo en tu futuro y Dios ya sabe cómo terminan tus días y te mira y te dice no te preocupes es que tú crees que estás viviendo en vivo no estás viviendo en vivo esto es una grabación tus días han terminado y Dios dice has terminado bien solo he rebobinado la cinta para que lo disfrutes para que lo para que lo te sonrías para que te alegres ¿cuánto lo creen? díganme ¡Amén! ¡Amén!